Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a dar solución a un problema que es muy común y a la vez muy fácil de resolver es porque miren porque no me aparecen los márgenes acá miren los márgenes superiores ni los márgenes inferiores miren si bajo ni los márgenes inferiores no y cuando escribo cualquier texto miren qué texto se pega prácticamente en la parte superior o sea no tiene márgenes miren eso sucede básicamente por dos razones vamos primero a ver vamos primero a dirigirnos perdón donde dice la pestañita disposición un clic en disposición y vamos a buscar donde dice márgenes ok le damos un clic en márgenes y lo primero que nos vamos a asegurar es que esté acá en normal ok miren si lo pueden observar normal está seleccionado de un color plomito a la izquierda en caso de que diga personalizada vamos a ir acá miren en caso de que no esté seleccionada acá la normal vamos a ir a márgenes personalizados y miren les va a saltar esta ventanita acá lo que nosotros vamos a hacer miren es poner superior 2.5 y inferior 2.5 es muy posible miren es muy posible que eso esté cero y esto también está en cero si le damos en aceptar le damos en omitir miren que los márgenes siguen pegados ok lo que debemos fijarnos es donde dice márgenes un clic que esté aquí normal ok que esté aquí normal pero si está en normal y aún así no funciona correctamente entonces la solución es más simple de lo que ustedes creen miren le vamos a dar un clic perdón vamos a poner el mouse encima del hoja en blanco miren hasta que le salga esas dos flechitas hacia arriba y hacia abajo y le vamos a dar dos veces clic miren cómo se va a arreglar una dos y automáticamente viene automáticamente ya me aparecen los márgenes pero 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 márgenes tiene que estar en normal no se nos no se olviden eso gay normal un clic acá y ahora sí me aparece miren los márgenes si quiero volverlo ocultar los márgenes miren me pongo en la parte superior ploma hasta que me aparezca esas dos flechas que está hacia abajo desde arriba una dos y otra vez se ocultó ok nuevamente miren nuevamente me sitúo hasta que aparezcan las flechas hacia arriba y hacia abajo dos veces clic y recién ahí me aparecen los márgenes miren superiores y los márgenes inferiores que lo tenemos por acá bien y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte conmigo será hasta acá y nos vemos hasta la próxima un saludo